En los aeropuertos y en los opuestos marítimos de Francia se han instalado centros para realizar test de COVID-19, como por ejemplo aquí en el aeropuerto Charles de Gaulle de París, donde las personas que ustedes ven a mis espaldas vienen a realizarse este test de manera voluntaria una vez acabando de llegar de su viaje. Sin embargo, a partir del 1 de agosto será obligatorio, según lo han impuesto las autoridades del país, para aquellas personas que vengan de 16 países en donde el virus circula de manera activa. Están divididos en dos, una parte los Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos, entre otros, que tendrán que mostrar un test PCR negativo 72 horas antes para poder subirse al avión y venir a Francia. Y por otra parte están países como México, Brasil, Perú o Chile, que tendrán que realizarse, las personas de esos países tendrán que realizarse el test una vez lleguen a territorio francés, así sea que estén en tránsito. Este test se realiza de manera gratuita, de manera rápida, también y los resultados los reciben por correo electrónico 48 horas después. En caso de que una persona de positivo será la Agencia Regional de Salud, la que esté al tanto de este caso, lo monitoree, y todas las personas que estuvieron en ese avión de donde esté ese caso positivo, serán notificadas, puestas en cuarentena obligatoria, y también tendrán que volverse a hacer un segundo test. Con esto, pues el gobierno espera frenar una segunda ola de contagios en el país, justo cuando están repuntando los casos aquí en Francia, en este centro, por ejemplo, a diario se espera que se hagan cerca de 3.000 test. ¡Gracias!